¿Por qué deberías ver este tutorial? Este tutorial es tu puerta de entrada para dominar los procesos de acuñación y despliegue en el protocolo KRS-20, lo que te permitirá tener un control total sobre tus operaciones sin depender de herramientas de terceros. Al comprender los entresijos de estos procesos, podrás evitar tarifas innecesarias que a menudo se asocian con el uso de servicios externos. No solo ahorrarás dinero, sino que también obtendrás los conocimientos necesarios para desarrollar tus propias herramientas, lo que potencialmente podría crear una fuente adicional de ingresos. Ya sea que seas un desarrollador que busca ampliar su conjunto de habilidades o un entusiasta que desea profundizar su comprensión de los tokens KRS-20, este tutorial ofrece valiosas ideas que pueden ayudarte a destacar en el mundo en rápida evolución de esta tecnología. No pierdas esta oportunidad de mejorar tus capacidades y llevar tus habilidades en KRS-20 al siguiente nivel. ¿Qué se incluye en este tutorial? Tendrás acceso directo al código de una aplicación básica de acuñación y despliegue de KRS-20 con una explicación detallada de sus componentes e instrucciones sobre cómo personalizarla para adaptarla a tus necesidades. Este proyecto de código abierto también viene con una herramienta útil para transferir CASPA, lo que te permitirá gestionar tus activos sin esfuerzo. Además, encontrarás un generador de claves privadas que crea rápidamente nuevas claves privadas y direcciones de billetera correspondientes, simplificando el proceso de configuración. Primero, configuraremos el entorno clonando el repositorio e instalando las dependencias necesarias. Necesitarás instalar boon usando la URL directa que apunta al script de shell. Después de ejecutar el script de instalación, asegúrate de verificar que el comando boon funcione correctamente. Una vez confirmado, puedes proceder a instalar los paquetes o dependencias necesarios para el proyecto. Para más detalles sobre lo que se necesita, echa un vistazo al paquete, el archivo Lulson, que enumera todas las dependencias. Actualmente, estoy usando paquetes públicos para crear la clave privada. Sin embargo, en el futuro, planeo cambiar a los que están incluidos en el CASPA WASM. Como puedes ver, esta aplicación está utilizando elementos del CASPA WASM. Comenzaremos volviendo al archivo Redmi en el repositorio. Desde allí, navega al enlace en Aspectrum.org y encuentra el enlace al archivo WASM en la lista. Usaré la última versión para esta demostración. Descarga el archivo WASM directamente en tu carpeta y extraelo. Después de extraer, localiza la carpeta de Node.exe que contiene las bibliotecas JavaScript de Casper. Copia esta carpeta y renómbrala a WWSM, colocándola justo en la ruta base de tu aplicación. Una vez que todo esté configurado, profundizaremos en generar claves, lo que genera una clave privada aleatoria y una frase mnemotécnica correspondiente. Estas claves son esenciales para asegurar tu cartera de Casper. A medida que avanzamos por los pasos, destacaremos la importancia de mantener seguro tu clave privada y la frase mnemotécnica. Esta demostración mostrará cómo generar rápidamente estas claves. Pero recuerda, si planeas usarlas para almacenar gaspa, asegúrate de guardarlas en un lugar seguro y no las compartas con nadie. Aquí está la función que genera un conjunto mnemónico aleatorio de 24 palabras y a partir de él, después de validarlo y convertirlo en una semilla, la clave privada. No necesitas conectarte al nodo de Casper para usarlo, simplemente ejecuta la función una vez y obtendrás la mnemotécnica y la clave privada directamente en la salida estándar listas para usar. Así de simple. ¿Qué es lo que se llama? Como puedes ver, hemos generado una nueva clave privada con la frase mnemotécnica y la dirección de la cartera asociadas. Vamos a comprobar el saldo en el explorador. Actualmente es cero. Ahora voy a revisar la dirección desde otra billetera que creé anteriormente, la cual tiene algo de balance en Testnet 10. Si necesitas keys en Testnet 10, te recomiendo minarlo directamente o solicitar algo en el servidor de Discord de Casper en el canal de Testnet. Alternativamente, puedes compartir tu dirección de prueba de Casper en los comentarios o en Twitter y te puedo enviar algo. A continuación, procederemos a transferir fondos a esta nueva dirección usando mi clave privada. Recuerda que estoy usando claves aleatorias para esta demostración. Nunca compartas tus claves. Voy a usar mi aplicación SenCaspa TS para enviar $2,000 en efectivo a mi nueva billetera. Vamos a comprobar el nuevo saldo en el Online Explorer ahora. ¿Estamos listos para comenzar a acuñar? Echemos un vistazo al archivo de la aplicación de acuñación. Aquí puedes ver los elementos que se usan de las bibliotecas WASM y los argumentos para esta aplicación que puedes llamar desde la línea de comandos. También tienes la flexibilidad de cambiar los valores predeterminados como el ticker o las tarifas prioritarias. Puedes optar por traer más detalles de registro durante la ejecución usando debug o mantenerlo simple con info. Además, puedes establecer un tiempo de espera entre las operaciones de commit y reveal del script usando actualmente 20 segundos entre estos pasos. Este script está configurado para ejecutarse en la testnet 11 por ahora. Determina la dirección de la testnet CASPA o la clave pública a partir de la clave privada proporcionada. También encontrarás aquí la conexión del cliente RPC al nodo y lo más importante la parte donde se define el dato KRC20 en formato JSON. La forma en que este script está construido es similar a CASPA en la documentación. Luego generamos una dirección P2SH a partir de un guión creando un hash de guión. La dirección P2SH resultante solo se puede gastar proporcionando el guión original que se convierte en el hash de guión almacenado en la dirección. A continuación, creamos nuestra primera transacción recopilando las entradas necesarias de los UTXOS a la dirección P10SH. Esto es parte de una operación de compromiso y revelación. Pero aún no enviamos el script con la operación de acuñación KRC20. Después de firmar y enviar la transacción, esperamos a recibir el valor hash. Una vez que lo tenemos, recuperamos las entradas UTXO de la dirección P2SH para usar en la siguiente transacción. La nueva transacción está parcialmente firmada. Localiza la primera entrada de transacción sin firmar con un script de firma vacío para identificar dónde aplicar la firma durante el proceso de firma. El input identificado se firma con una clave privada y el script de firma de haspagar a script se codifica para finalizarlo. Finalmente, esperamos que la transacción de revelación sea aceptada. Pasemos a la página principal de GASPLEX y luego a la documentación. En la documentación puedes ver todos los tokens que ya se han creado. Como puedes ver, anteriormente creé un token llamado Deche-IMPI. Seleccionaremos este token y procederemos con la operación de Mint. Pero antes de eso, confirmemos que nuestra nueva dirección no tiene operaciones previas. ¿Qué es la operación? Ahora construyamos nuestro comando. Primero, copia la clave privada de la nueva billetera y ajusta el nivel de debug. Asegúrate de que estamos usando Testnet 10 con una tarifa prioritaria de cero. Voy a establecer la cantidad de salida para la operación de Comit en cero coma, todos para evitar problemas con la masa de almacenamiento. Esta cantidad será recuperada durante el proceso de revelación de todos modos. Uy, casi olvido establecer la tarifa prioritaria. Aquí está la parte importante. Necesito establecer una tarifa de gas de al menos un gas o la operación será rechazada. Recuerda no poner una cantidad muy baja en la salida de la primera transacción o esta será rechazada. Cuanto mayor, mejor. Ahora es momento de ejecutar el comando. Tenemos un tiempo de espera de 20 segundos por operación para dar tiempo a la madurez. Intentaré mejorar esto más tarde escuchando directamente los eventos de UTXO, pero esto funcionará por ahora. La revelación ha sido enviada. Vamos a esperar su aceptación. Listo. Vamos a ver cómo aparece en el indexador KRC20. Aquí tenemos nuestro primer proceso de acuñación exitoso. Podemos también verificar el saldo de tokens usando la dirección. Ahora, usemos la misma aplicación para realizar un despliegue. Las únicas diferencias entre una operación de despliegue y una de minting son los datos en el script y la tarifa de gas. Siguiendo la documentación de Gasplexer, modificaremos la estructura de datos, renombraremos el ticker a Chimpsi y estableceremos un suministro máximo y un límite por operación de minting diferentes. Cambiaremos la tarifa de gas a 1,000 gas. Una vez hecho esto, estamos listos para proceder aceleremos esta parte del video. Ahora podemos comprobar el nuevo token que ha sido desplegado usando el indexador API y ahí está. También podemos verificar la transacción desplegada usando el nuevo endpoint de la API de Gasplex. Espero que hayas encontrado valioso este contenido. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para más tutoriales e información como esta. También asegúrate de seguirme en Twitter para estar al día con los últimos desarrollos en esta tecnología y más allá. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Salud. Salud.